Nuestra clase de hoy que tenemos la unidad número 3 establecida, que tiene que ver con los elementos de los derechos reales, la continuación de nuestra explicación sobre los elementos de los derechos reales. Hoy nos toca seguir con lo que tiene que ver con la causa de los derechos reales. Nosotros, la clase pasada, habíamos explicado que los derechos reales tienen como elementos al sujeto, en primer lugar al objeto, y también habíamos dicho que existía un tercer elemento que era la causa. Bueno, ese tercer elemento vamos a desarrollarlo en esta clase. Antes de empezar, como hacemos siempre, alguna pregunta, alguna duda de lo que se haya explicado hasta ahora que necesiten ustedes aclarar o si quieren hacer algún aporte de esta unidad o de alguna otra, porque hay personas que están preparándose para rendir directamente toda la materia. ¿Algún aporte de información actual? ¿Algo? ¿No? ¿O sí? De mi parte no, profesor. Bueno, está bien. Vamos a empezar entonces. Gracias. Cuando nosotros hablamos de causa de los derechos reales, voy a dar un pantallazo, ¿cierto? Para no ponerme con mucha profundidad a desarrollar los temas, porque la idea, como habíamos dicho, es que todos tengan una noción del contenido de cada unidad para que después lo puedan ampliar o profundizar hasta donde quieran, ¿no? Pero la idea es poder agotar los temas en el tiempo que tenemos, ¿no? Cada unidad en el tiempo que tenemos. Entonces, desde luego que vamos a hacerlo más conceptual. Las preguntas por allí de ustedes podrían permitir profundizar un poco más, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguna discusión sobre algún instituto en particular o alguna situación controvertida que se presente en el desarrollo de la materia podría permitirnos ahondar más, pero mientras no haya preguntas, vamos a ir nomás por lo superficial, porque si no entiendo no tiene sentido. Cuando hablamos de derechos reales, tenemos que comprender que la causa esencialmente de los derechos reales está motivada esencialmente por hechos y actos jurídicos. Esta parte de la unidad se relaciona mucho con lo que nosotros anteriormente, derecho civil parte general, hemos visto como los hechos y actos jurídicos, pero bueno, acá estamos hablando de hechos y actos jurídicos de contenido real, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la causa de los derechos reales lo que le da origen, lo que actúa como fuente de los derechos reales son esos hechos y actos jurídicos de contenido real? Porque bueno, justamente son los que tienen la virtud de crear, modificar, transmitir, transmitir o extinguir derechos reales. Entonces, si nosotros... A ver, voy a silenciar un poquito mi computadora para que no me interrumpa, digamos, cuando... Si nosotros entendemos que esto es así, vamos a ver que en los derechos reales no solo forman parte de la causa los actos jurídicos de contenido real, sino también los hechos jurídicos, ¿bien? Y para poder entender mejor dónde se ubican, dónde se ubica la causa de los derechos reales, habíamos dicho los hechos jurídicos, por supuesto, y en ese sentido nosotros tenemos que remitirnos la clasificación de los hechos jurídicos que podrían ser naturales o humanos. Los hechos jurídicos podrían ser, ¿se acuerdan? Naturales, cuando son producidos por fenómenos o circunstancias naturales, que tienen, por supuesto, la virtud de generar consecuencias jurídicas. Desde luego que no todo hecho natural es un hecho jurídico, pero cuando se produce un modo en que, por la manera en la que se da, tiene la característica de generar, digamos, convertirse en un hecho jurídico, forma parte en consecuencia, o puede formar parte, en consecuencia, de una causa de los derechos reales. Por ejemplo, la accesión, ¿eh? La accesión, por ejemplo, de tierra. Eso es un hecho natural que, por las características que tiene, del modo en que se da, constituye también un hecho jurídico de contenido real, ¿sí? Porque tiene la virtud de crear un derecho real, que es el derecho real de dominio, en virtud de la accesión. Bueno, y así respectivamente, ¿no? Los hechos naturales, ya todos a esta altura de la carrera sabemos de qué estamos hablando, y también los hechos jurídicos pueden ser humanos, ¿sí? Aquellos hechos humanos voluntarios o involuntarios. En este caso, obviamente, estamos hablando de los hechos humanos voluntarios, que pueden ser ilícitos o ilícitos, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, dentro de los ilícitos, al dolo o a la culpa, que también eventualmente pueden llegar a ser generadores, eventualmente, de derechos reales, ¿sí? Un hecho voluntario ilícito, por ejemplo, podría ser la ocupación de un terreno que, bueno, con el transcurso del tiempo, termina siendo, termina convirtiéndose en también un modo de adquisición del dominio en virtud de prescripción adquisitiva, es decir, los hechos jurídicos, sean naturales o sean humanos, son generadores de causas para los derechos reales. La pregunta que les voy a hacer es, ¿dónde creen ustedes que se ubican los actos jurídicos dentro de esta clasificación de hechos jurídicos? El hecho es el género y el acto jurídico es la especie. ¿Dónde estaría ubicado el acto jurídico dentro del género hechos jurídicos? No, es retórica, es para que me respondan. ¿Dentro de los hechos humanos, voluntarios, lícitos? Lícitos, muy bien. Lícitos. Ahí sí, dentro de los hechos humanos, voluntarios, lícitos. Y, a su vez, los derechos reales tienen otra característica importante que tiene que ver con la retrodatación de los mismos. Es decir, desde el momento en el que se produjo el hecho generador como causa del nacimiento, de la modificación, de la transmisión o de la extinción del derecho real, hasta esa fecha se remiten todos los efectos o las consecuencias jurídicas de esa adquisición. Si nosotros, por ejemplo, tomamos conocimiento de que tenemos de golpe, siguiendo con el caso de la accesión, ¿cierto? Accesión, digamos, por aluvión o por abulsión o por alguna de esas maneras, que adquirimos una mayor superficie de tierra en abril del 2021, y sin embargo esa accesión se produjo en enero o en febrero del 2021, no es desde el momento en que uno toma conocimiento, sino es desde el momento en que se produjo ese hecho jurídico. En este caso sería un hecho natural, pero también puede perfectamente tratarse de un hecho humano, voluntario, lícito, y el origen, la realización, la producción de ese hecho jurídico es el que da, digamos, inicio al momento desde el cual comienza a existir como tal. Se retrodatan todas las consecuencias y los efectos jurídicos hasta ese momento. Nosotros en los derechos reales, y acá sí creo que esta es la parte donde entramos de lleno con la cuestión central de este tema. Estoy revisando el programa porque también se ha visto modificado, reducido, optimizado, simplificado de muchas partes. Nosotros tenemos que distinguir esencialmente las dos causas de adquisición. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Yo me incorporé hoy por primera vez a la clase de este curso. Encantado, Cecilia. Marías, me aparece Marías. Sí, porque es el nombre de mi email, pero en realidad mi nombre es María Cecilia. Bien, correcto. Quería hacerle una pregunta, y le pido disculpas por la interrupción, pero solo quería... No, no, está bien. Nosotros nos vamos a reunir con usted todos los miércoles en este horario. ¿Es un encuentro semanal y recurrente este? Mi compromiso de clases con la delegación a la que pertenezco es dar clases todos los miércoles a las 15, a las 16 horas, de 16 a 17, 17, 15, 17, 30, dependiendo del tema que tratemos. Y como delegación, la resistencia de UCASAL, nos han pedido a los docentes que extendamos la invitación a todos los alumnos UCASAL del país para que puedan participar de las clases. Ay, le agradezco muchísimo. Todos los miércoles en el mismo enlace, en el mismo Zoom que tienen todos, digamos, la misma idea, la misma contraseña, hasta terminar el programa. Excelente. Muchas gracias y disculpe nuevamente la interrupción. No, no, para nada. Lo que sí, a este profesor le gustan las preguntas, así que, cuanto más finita, mejor la pregunta. Y la comprometo para hacer una pregunta en esta y o en la otra clase. Bueno, muy amable. Voy a explicar lo que tiene que ver con el contenido central de esta unidad, independientemente de que después, bueno, vamos a tratar de agotar los temas más importantes de la unidad 3. Para que exista o que nazca un derecho real, nosotros necesitamos la verificación de una doble causa. ¿Cómo es eso? Claro. Necesitamos, por un lado, la existencia de un título. Un título entendido, por un lado, como acto jurídico. Puede ser donación, puede ser venta, puede ser permuta, puede ser nación en pago. El título como acto jurídico y el título como instrumento, como papel, como modo de exteriorización de esa voluntad o acuerdo de partes. Un título. Necesitamos un título que es lo que da origen a la relación o al vínculo jurídico con contenido real. Pero no nace solamente con eso el derecho real, sino que además necesitamos el modo. Es decir, el título suficiente se adhiere el modo suficiente. Y el modo, que es la otra causa o la doble causa que se necesita para que nazca el derecho real, estamos hablando esencialmente de la exteriorización de ese título. Es decir, la tradición, la entrega, la dación real de la cosa de una a otra persona para que, unidas las dos, den nacimiento al derecho real. Desde luego que estamos hablando de aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión. Que son la mayoría de los derechos reales porque... Si ustedes se ponen a pensar, el derecho real que ejerce sobre esta cosa mueble no registrable, se ejerce, digamos, el dominio que ejerce sobre la misma, se da a través de la posesión. Si yo realizo la venta de este lápiz, desde el punto de vista contractual, con el título sería suficiente. El título sería esencialmente la compra-venta de la cosa. Y la otra persona, el sujeto titular de la misma, podría con ese derecho personal tratar de invocar el cumplimiento del contrato, que le entregue el objeto, que cumpla los términos del acuerdo, que sería el instrumento de compra-venta. Pero eso es derecho contractual, derecho civil, tercer curso, derecho de los contratos. Para que haya derecho real por parte del adquirente, lo que necesita es que yo le entregue la cosa. Recién con la entrega de la cosa se adhiere el derecho contractual personal que tiene, el derecho real. ¿Por qué? Porque se adquiere con la verificación de título y modo, y lo que le estaba faltando es el modo, que es la tradición, la entrega de la cosa. Hasta ese momento no tiene un derecho real sobre la cosa, sino tiene un derecho personal sobre la cosa, y obviamente el derecho a reclamar la entrega, a exigir la entrega, la tradición de la cosa. Ese es el modo. Ese es el modo. Ahí se están agregando un par de personas más al curso. Bien, si nosotros verificamos, esta es la parte que de derechos reales por ahí cuesta el comprender, porque nosotros venimos formados en obligaciones o en contratos con el vínculo o el acuerdo entre dos partes que constituye la prestación, que es el objeto por el cual las mismas decidieron llevar adelante cierto negocio. Lo que pasa es que para que exista derecho real, además tiene que haber un modo suficiente. El modo suficiente es aquella exteriorización por el medio de la cual una persona entrega la tradición o realiza la tradición de la cosa a favor de otra. Si no existe eso, no nace el derecho real. El derecho real necesita, sí o sí, además del título, en cuanto a actos jurídicos y papel, digo, papel para los casos que requieren la forma instrumental. Recuerden que la compra-venta de una cosa mueble no registrable no requiere instrumentación, no requiere formato papel para que haya negocio jurídico sobre la misma, pero en los casos que sí lo requieren estamos hablando de título como acto jurídico e instrumento. Se debe adicionar para que haya derecho real, para que el sujeto pueda invocar un derecho real, tiene que haber tradición de la cosa efectiva y real. Con eso nace el derecho real. Ahí tenemos derecho real. Si no se produce la tradición, no tenemos un derecho real aún, sino un derecho personal. donde el titular tiene expeditas las vías judiciales para reclamar que se produzca esa tradición, esa entrega real y efectiva de la cosa. Con la verificación o la conjunción de título y modo nosotros tenemos el derecho real. Ahora, algunos dicen, bueno, hace falta además la inscripción, si la cosa fuera un bien registrable, hace falta la inscripción en el registro respectivo, puede ser automotor, puede ser inmobiliario, puede ser registro de marcas y patentes, pero bueno, eso tiene que ver con los derechos intelectuales, pero por ejemplo de semovientes o de animales, desde luego que si el objeto es registrable, además se debe inscribir en el registro. Lo que pasa es que la inscripción no es un requisito para el nacimiento del derecho real, sino es un requisito para la oponibilidad frente a terceros. El derecho real nace con título y modo, pero es exigible entre las partes que han celebrado la transferencia o la realización del negocio pertinente. Para que ese derecho tenga exigibilidad, agrega ovnes, es decir, frente a terceros, allí sí necesita de su inscripción en el registro respectivo. Y ahí cualquier persona ajena a ese vínculo obligacional que originó o que forma parte del título, tendrá que respetar ese derecho y le será oponible ese tipo de derecho que adquirió un determinado sujeto. Cuando hablamos de título suficiente y de modo suficiente, nosotros tenemos que distinguir esa clasificación, digamos, tenemos que extender la clasificación de, por ejemplo, lo que vemos como título suficiente, justo título, título putativo o título nulo. El título suficiente es el acto jurídico o el hecho jurídico con consecuencias en materia de los derechos reales que está revestido de las solemnidades y las formalidades para dar nacimiento, modificación o extinción a los derechos reales. Cuando el tipo de derecho real o el objeto determinado requiere determinada instrumentación, determinada formalidad o determinado acto jurídico para que puedan nacer como tal, bueno, ese es el título suficiente. En el caso de inmuebles, por ejemplo, no puede ser un título suficiente un boleto de compra-venta, por más que tenga las firmas certificadas, porque los derechos reales sobre cosas inmuebles como título exigen instrumento público. Ese es el título suficiente para que nazca el derecho real de dominio, por ejemplo, dominio, puede ser condominio, propio horizontal, sobre un determinado inmueble. Nosotros lo que podemos tener, en todo caso, si no tenemos un título suficiente, es algún otro tipo de título, pero no será título suficiente. Y el modo suficiente es justamente lo que les decía recién, una exteriorización de esa voluntad de transferir o dar a otro un objeto en virtud de un contrato, en virtud de un acuerdo. El modo es la tradición, es la entrega, es la dación real y efectiva de una persona a otra. Por ejemplo, del vendedor, le entrega al comprador el celular o el inmueble o el auto. Bueno, esa entrega real, así efectiva, es el modo suficiente. Cuando le da la llave de la casa, le dice, bueno, esta es la casa, ingrese, es suya. Ese es el modo suficiente. Es decir, obviamente que el modo suficiente, normalmente, en el 90% de los casos, se da por la tradición. Lo que sucede es que en algunos casos no es necesaria la tradición porque hay excepciones que la propia norma establece. Nosotros, antes de seguir con esto, desde luego, tenemos que saber que los títulos pueden estar contenidos en tres lugares distintos. Títulos, siempre hablando de títulos suficientes. Los títulos pueden estar contenidos, desde luego, en la mayoría, enorme mayoría de los casos, en contratos. ¿Dónde se originan los títulos de los derechos reales? En los contratos, en los acuerdos de las partes. Contratos sean instrumentales, en el caso de un auto que requiere una forma instrumental, o de un inmueble, o de algún objeto, como un buque, una aeronave, que requiere forma instrumental, porque son bienes registrables, o la compra-venta de un mate que no requiere forma instrumental, porque es una cosa mueble no registrable, o el de un termo, que por ser cosas muebles no registrables, no requieren de un soporte papel para que se logre la compra-venta del mate o del termo. Uno va, hace la operación y listo. En ese caso, no requiere forma instrumental, pero en ambos casos hablamos de contratos. Sea que estamos hablando de un inmueble, porque estamos hablando de un mate, ambos requieren de un contrato. Lo que pasa es que no todos los contratos son escritos, hay contratos verbales, y un contrato verbal también es un contrato, y es un título suficiente para la adquisición de ciertos derechos reales. En este caso, una cosa mueble no registrable. Salud. También puede darse por testamentos. Tengo que incorporar el mate a la conversación, si no, no lo tomo nunca en la clase. También tenemos los testamentos, que pueden ser, digamos, títulos que originen el nacimiento de un derecho real. Por supuesto, la persona deja en un testamento a una persona determinada, heredero, deja un legatario, lo que sea. Bueno, esos son adquirentes a virtud de un título testamentario. Y con ello tenemos, yo diría, el 99% de los casos. El 99% de los casos de títulos que se verifican en derechos reales se dan por contratos, y pequeños casos por testamento. El, diría, 1% de los supuestos, en realidad es un poquito más, pero es para que se entienda, ¿no? Que esta materia, que es derechos civil reales, es continuación del contrato, justamente porque hay una concatenación donde primero tenemos nosotros la compra-venta, la permuta, la donación, la cesión de derechos, de acciones. Y a eso le sigue la entrega de la cosa. Esa entrega de la cosa ya hace que entremos a la regulación de los derechos reales. Por eso es que está organizada de esta manera no solo en el Código Civil y Comercial, sino además en los programas de estudio. La ley puede actuar como fuente de derechos real. Puede actuar como fuente de derechos real en determinados supuestos específicos y taxativamente señalados en la ley. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Derecho Real de Habitación establecido que el cónyuge supérstite o la cónyuge supérstite tiene la posibilidad de habitar el inmueble que fue asiento del hogar conyugal hasta por 20 años una vez producido el fallecimiento del causante. Es decir, ese derecho o ese derecho habiente puede habitar el inmueble por 20 años como plazo máximo porque ese es el Derecho Real de Habitación y está establecido no en un contrato prenucial o en un contrato mastrimonial o en un acuerdo de partes o en un acto de última voluntad que sería un testamento. no, no, es la ley la que crea la que, perdón crea por supuesto lo crea porque está en el código la que da fuente a ese Derecho Real para todos los cónyuges que sobrevivan a un esposo o esposa fallecido o fallecida. entonces le da ese Derecho Real y la fuente es la propia ley no es un contrato son casos minoritarios pero también son casos. Existe en algunos supuestos en algunos supuestos me adelanto a varias unidades pero es para que se vaya entendiendo el Derecho Real nace con la verificación entonces del título y del modo. Se tienen que dar sí o sí las dos causas. Pero en algunos supuestos además de título y modo hace falta la inscripción en el registro pertinente por ejemplo automotor para que nazca el Derecho Real. ¿Cuál es el caso el caso puntual el de los automotores? Los automotores para que puedan hacer el Derecho Real tienen que estar registrados si no están registrados no hay Derecho Real. En el caso de los inmuebles una vez que salimos de la escribanía y que se firmó la escritura traslativa del dominio en virtud de una compraventa por ejemplo el sujeto titular del Derecho Real que es o resultó ser el comprador del inmueble ya tiene un Derecho Real porque ya se verificó el título o el modo vamos a suponer que en ese mismo acto ya se le hizo entrega de las llaves la persona ya tuvo en ese momento la posesión del bien porque ya se efectuó la tradición de la cosa ya nació el Derecho Real en el caso de un inmueble pero en el caso del inmueble registrable automotor hace falta que se inscriba eso en el registro automotor para que nazca el Derecho Real en cuanto a los inmuebles no es necesaria la inscripción porque ya nace antes esa inscripción repito en el caso de los inmuebles es a los fines de poder ejercer el Derecho contra terceros vamos a suponer aparece algún ex o algún empleado del vendedor y plantea un embargo sobre el inmueble que acaba de ser vendido perfectamente el comprador podrá si el objeto estuviera inscripto si estuviera registrado ya esa transferencia dominial a favor del comprador podrá decir no porque ese inmueble ya no le pertenece a tu a tu deudor laboral por ejemplo que sería el que vendió el inmueble sino que ya está inscrito a favor de otra persona de un tercero entonces no se puede agredir ese inmueble porque ya cambió de titularidad y así cualquier tipo de tercero a la a la compraventa que acaba de operar disculpe profesor en el caso de los semovientes se aplica lo mismo que para los automotores si los semovientes también tienen que tener registración para poder ejercer ese tipo de 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 oponibilidad se registra a través de las marcas el ganado el ganado mayor se marca y el ganado menor se seña perfecto gracias muy bien entonces siguiendo con este tema esta esta verificación de doble causa no se da en todos los casos la teoría del título y modo también llamada como teoría de la doble causa no se da en todos los casos sino que se da puntualmente en en los siguientes casos en los casos de adquisición derivada ya vamos a explicar por qué por actos entre vivos y de los derechos reales que se ejercen por la posesión hasta el punto 3 de lo que está detallado voy a explicar porque en realidad los otros son atributos o características de la doble causa fíjense que dice por adquisición derivada ¿qué entendemos por adquisición derivada? ¿alguien leyó algo sobre esto? ¿sería que la cosa le tiene un dueño? ¿siente la cosa tiene? ¿realizar una transmisión? ¿cómo? bien sería que se tiene a ver no le puedo fritar sería que la adquisición derivada sería cuando la cosa que se va a transmitir tiene un sujeto y se va a transmitir a otro sí exacto deriva el derecho real de un adquirente de una transmisión que le realiza a otra persona por eso se dice que es una adquisición derivada entonces en el caso de una compra-venta siguiendo el ejemplo de hoy en la compra-venta ustedes tienen el sujeto vamos a los contratos ustedes tienen el sujeto vendedor y tienen el sujeto comprador en derechos reales lo estudiamos al comprador porque estudiamos la relación del comprador con el objeto y todos los derechos que se dan entre ese sujeto y la cosa pero antes de entrar a la relación con la cosa ese comprador tiene un vínculo con el vendedor ese vendedor que es el titular hasta ese momento le transfiere la cosa entonces deriva de él el derecho que actualmente tiene o posee entonces estamos hablando de una adquisición derivada porque deriva de una titularidad anterior que dio origen por un acto entre vivos fíjense que dice por un acto entre vivos porque la doble causa no es requerida por ejemplo cuando la adquisición es por sucesión por herencia por por actos de última voluntad tienen que ser por actos entre vivos es decir tiene que haber un acuerdo te vendo este sello o te permuto este sello por otra cosa o te lo doy como parte de pago la dación en pago tiene que haber un acto un acto jurídico entre partes que dé origen a esa adquisición del titular actual derivada de la que tenía otra persona y tiene que ser por actos entre vivos y tiene que tratarse de derechos reales que se ejercen por la posesión porque si nosotros por ejemplo estuviéramos hablando de el derecho real de hipoteca el derecho real de hipoteca no requiere de ninguna manera modo suficiente y por qué no lo requiere y por qué el modo suficiente que sería la traición de la cosa no se realiza en ese derecho real porque ese derecho real no se ejerce por la posesión no se ejerce por la posesión ese derecho real porque imagínense ustedes un banco que otorgó un crédito préstamo y que constituyó una garantía real sobre el objeto mueble por ejemplo ese derecho real de garantía no le da al banco la posibilidad de que vaya y tome posesión de la cosa en virtud simplemente del nacimiento del derecho real solamente ese derecho real requiere título no requiere modo no es que después de firmar la escritura de constitución de garantía hipotecaria el gerente del banco tiene que ir y tiene que tomar posesión y sentarse y apoltronarse en la propiedad de ninguna manera no adquiere un derecho posesorio digamos si es que existiera tal cosa no tienen que ser derechos reales pero que se ejerzan por la posesión afortunadamente la mayoría de los derechos reales se ejercen por la posesión mayoría en el caso de ese que acabo de mencionar no se ejerce por la posesión o la prenda por ejemplo la prenda con registro que se aplica a qué tipo de objetos a las cosas muebles si pero cuáles se movientes o automotores se movientes no automotores si la prenda con registro exactamente se habla sobre los automotores entonces uno lo que realiza es digamos caso una concesionaria de autos otorga el crédito la persona puede con ello adquirir el rodado pero queda con la deuda y la garantía de que le va a pagar esa deuda a la concesionaria es el propio vehículo entonces ustedes dirán bueno pero el titular del dominio si está bien es el que lo maneja el dueño del auto pero el titular del derecho real que concurre acá tienen que combinar concurrencia de derechos reales de la unidad uno el que concurre con otro derecho que es de garantía que es la garantía prendaria que es la concesionaria no tiene la posesión para poder tener eventualmente la posesión tendrá que quitarle el dominio a la anterior a través de un juicio de ejecución prendaria puntualmente no tiene nada que ver con esta unidad con esta materia pero fíjense que tienen otro derecho real que tampoco requiere directamente no es que es opcional no 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 permite que exista posesión la prenda con registro la hipoteca las prendas navales demás no las hipotecas navales no no permiten que exista posesión si lo permiten el dominio el condominio la propia horizontal la servidumbre bueno pero pero estas que estoy diciendo yo puntualmente no existen entonces los derechos reales perdón la teoría del título y modo la teoría de la doble causa exige que se aplique sobre derechos reales que necesitan ejercicio de actos posesorios no ahora bien de qué hablamos cuando mencionamos el concepto de título y modo suficiente ahí vamos a tener que agarrar el código civil y comercial y vamos a tener que leer el artículo 1892 no sé si todos tienen su código a mano esta materia es con código en la mano fíjense que dice la adquisición derivada ya explicamos de qué se trata por actos entre vivos de un derecho real acá faltó aclarar digamos que requiere ejercicio de la posesión requiere la concurrencia de título y modo suficiente y ahí empieza a explicar se entiende por título suficiente el acto jurídico que también dije como concepto revestido de las formas establecidas por la ley que tienen por finalidad transmitir o constituir el derecho real van siguiendo hasta acá que alguien por favor deje prendido porque tengan en cuenta que como no es una clase presencial no puedo ver las caras donde hacen así entonces quedo como que supongo que se va siguiendo si fuera una clase presencial yo podría ver ante la quietud de gestos me quedaría en el tema y no avanzaría así que por favor colaboren con el profesor la tradición posesoria la tradición de la cosa es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión bien acabo de decir obviamente en una hipoteca en una hipoteca no hace falta la tradición posesoria porque ese derecho no se ejerce por la posesión y acá establece excepciones que ya veremos más adelante que son la tradición breve y el constituto posesorio ya lo veremos más adelante la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos mencionamos el caso donde por ejemplo los automotores para que nazca el derecho real necesita de la inscripción en el registro automotor cambiemos de párrafo el último bueno esto esto lo van a ver más adelante en la cuando veamos el derecho de uso sigamos ¿qué sucede? ¿qué sucede entonces cuando uno tiene un derecho real que se adquiere por la posesión y celebra el título compra-venta instrumentado por escritura pública porque se trata de un inmueble y realiza además la tradición que es el modo suficiente bueno en ese caso se verifica la doble causa título y modo y ya nace el derecho real bueno es anecdótico que después eso el notario que interviene va e inscribe esa transferencia en el registro de la propiedad inmobiliaria que corresponda a la jurisdicción del inmueble a los fines de dar publicidad y con ello oponibilidad frente a tercera pero se aplica pero se aplica a la teoría del título y modo o de la doble causa se aplica el principio nemo plus iuris que establece este principio nemo plus iuris que nadie puede adquirir o transferir dependiendo de donde uno se pare un mejor derecho o peor derecho que el que adquiere que el que posee que el que tiene la persona que recibe un derecho de otra lo adquiere en las mismas condiciones en la que estaba en cabeza de ese titular no mejora ni mejora ni empeora sino que lo recibe de la misma manera no se sanea con la transmisión no se sanea con la transmisión los vicios que pudieran haber los plazos que han transcurrido no se sanea tampoco los créditos que se encuentren por allí impagos no quedan eximidos o perdonados y esto es bueno recordarlo porque cuando estemos hablando de derechos reales la persona que adquiere algo no puede decir ah no yo esto lo compré y no me voy a hacer cargo de la deuda que tenga el objeto a lo sumo podrá plantear alguna cuestión respecto del vendedor y solicitarle que se haga cargo o pedir un reintegro pero frente a quien tenga un derecho sobre ese objeto vamos a suponer el fisco vamos a suponer impuestos no puede argumentar por más que se haya comprometido a cualquier cosa con el vendedor no puede argumentar frente a esta persona que no va a pagar porque como él compró hoy va a pagar recién desde hoy en adelante y no desde hoy hacia atrás eso es completamente inasequible porque la deuda existía ya al momento de la transmisión lo que sucede es que normalmente se pacta o se establece en los actos transaccionales o traslacionales del dominio se establece que existe una deuda que se va a hacer cargo de la deuda y como pero frente al tercero vamos a suponer que el vendedor se compromete a pagar los impuestos del último año que no estaban pagados este comprador titular actual del inmueble no le va a poder decir a la municipalidad no te voy a pagar el impuesto inmobiliario porque verás que se comprometió el que me vendió a mí a pagártelo no yo la municipalidad me va a decir no no tenés que pagarlo vos porque sos el titular registral independientemente del compromiso que haya asumido tu vendedor de pagármelo porque la deuda existía ya desde antes esto lo pueden combinar si quieren con las obligaciones propter rem las obligaciones que persiguen a la cosa que no están en cabeza del sujeto titular del derecho real al momento en que se generó la deuda o el crédito o el pasivo sino que siguen al objeto el objeto va a cambiar de mano y los derechos y las deudas y las acciones y demás le van a perseguir al objeto lo mismo pasa con la medianería cuando veamos medianeras todas las obligaciones de medianería se trasladan con la cosa o quedan mejor dicho con la cosa podrá variar de 10.000 propietarios pero el vínculo de medianería va a perseguir al inmueble a la cosa misma en cabeza de quien esté vamos a leer un poquito el 399 para terminar de cerrar esta idea si algún voluntario lo quisiera hacer es bienvenido hasta que yo lo encuentre artículo 399 de regla general nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas sin perjuicio de eso correcto sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas ustedes ven yo en este momento tengo mi código civil y comercial abierto se ve bien eso no se ve o no si se ve bien perfecto sigamos entonces y también rige el principio de convalidación que nos dice este principio simplemente voy a por allí silenciar un ratito por el tema el principio de convalidación establece que si alguien transmitió un derecho real pero que no tenía en ese momento lo transmitió y no lo tenía pero lo adquiere luego lo adquiere luego en ese caso queda convalidado o convalidada la transmisión que hizo de ese derecho real el caso típico sería por ejemplo el de dos hermanos donde uno de ellos vende la cosa transfiere la cosa la escribana no nota que estamos ante un condominio por ejemplo y le toma la transferencia y transfiere pero ¿qué pasa? esa persona lo que podía vender a lo sumo era el 50% porque era dueño de la mitad del objeto indiviso no adquiere la 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 cosa digamos el titular comprador en forma definitiva hasta que el hermano vaya y firme y con ello convalide la transmisión por el 100% lo mismo pasa por ejemplo con un menor de edad menor de edad vende si tenía algo a su nombre porque uno puede tener a su nombre antes de aprender a caminar ya puede ser titular de un mueble pero obviamente ciertos ejercicios de derecho como poder vender no lo va a poder hacer todavía pero esta persona ya con 17 años realiza una venta si y lo realiza porque la escribana no nota que en realidad ese caballerito no estaba todavía emancipado por habilitación de edad entonces esa 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 transmisión la hizo un incapaz pero que sucede después adquiere la mayoría de edad o sea que hace va y firma convalida el acto jurídico que se había realizado de manera por así decirlo viciada por falta de capacidad en el otorgante o en el transmitente vamos a leer el 1855 artículo 1885 si quien constituye transmite un derecho real que no tiene lo adquiere posteriormente la constitución o transmisión queda convalidada el artículo vieron que es bastante bastante escueto bastante sencillo la explicación por ahí nos permite con casos concretos entender de qué se trata la persona que constituyó por ejemplo un derecho de superficie o afectó a propiedad y eso entró en el inmueble pero no podía hacerlo ¿por qué? y porque pesaba sobre la misma interdicción era cotitular y no titular exclusivo tenía un compromiso por ejemplo o algún pacto de de retroventa o de reventa que viciaba la posibilidad de que pueda disponer libremente del inmueble lo que sea bien de familia ¿cómo? bien de familia bien de familia los bienes claro al momento de la venta los bienes de familia ¿cómo sería? claro al momento de que al momento de que él trató de vender hizo la venta del inmueble como estaba el bien afectado por 10 años esperó a que cumpla un determinado tiempo y cuando se vence esos 10 años en vez de renovarlo en el registro de la propiedad de inmueble lo lo convalide la venta que hizo anterior ¿y se puede desafectar del régimen de protección de la vivienda antes o no? ¿tiene que esperarse así que se cumpla el plazo? si se inscribió como bien de familia se tiene que esperar los primeros 10 años después de esos 10 años es renovable ¿no se puede cancelar el bien de familia? pasados los 10 años sí y antes ¿no? no la verdad que no no se puede porque justamente claro ten en cuenta lo siguiente esposo esposa marido y mujer o marido y marido bueno y todos bueno dos contrayentes ¿sí? dos cónyuges deciden afectar un inmueble como bien de familia ¿y por qué lo hacen? en realidad no existe mal bien de familia existe el régimen de la protección de la vivienda sí y protegen la vivienda que es el asiento familiar ¿no es cierto? principal ¿pero qué pasa con el tiempo? adquieren otro inmueble y otro inmueble y ya no necesitan la protección de la vivienda porque tienen otras viviendas eventualmente pueden decir bueno esta casita que fue la primera que la teníamos como bien de familia antes protección de la vivienda actual necesitaríamos por ahí ampliarle un segundo piso construir un poquito más en el patio solicitar un crédito para poder hacer mejoras y el banco nos va a pedir una garantía y la garantía entonces tendría que hacer la propia casita pero ¿qué pasa? no nos va a dar el crédito porque está como bien de familia y una de las características importantes del régimen de protección de la vivienda es cuál que no se pueden embargar si para no poder embargar los bancos te van a decir no te puedo tomar esa garantía porque no es embargable entonces se puede al año a los dos años a los cinco años se puede desafectar del régimen de protección de la vivienda y con ello perfectamente poder circular en el tráfico comercial aún como garantía así que es perfectamente realizable vamos a vamos a ver un poquito de esto la compra venta como les decía yo porque en el caso de los inmuebles no hay mucho problema en cuanto a que se adquieren por título y modo ya habíamos explicado que el título como acto jurídico es una cosa y el título como forma tiene que ver con la instrumentación y eso es otra cosa algunos requieren forma escrita otros no en primer lugar tenemos que decir que esa escritura pública por ejemplo no es requerida por más que se trate un inmueble en los casos de subasta es decir la forma de la forma instrumental de escritura pública no en todos los inmuebles es necesario o sea todo el tiempo nosotros vamos a ver excepciones a la norma el artículo 1017 en su inciso A establece claramente que la constitución de derechos reales sobre cosas inmuebles requiere instrumento público pero esa forma no es requerida en los casos de una adquisición de derecho real de inmueble a través de subasta es decir remate público a subasta porque el acta del subastador que después se aprueba por una resolución judicial es esencialmente el entre comillas título de esa de ese adquirente ahora en el caso de la de la de la compraventa por boleto esa compraventa por boleto en sí no no es la compraventa por boleto ese boleto no es una forma instrumental adecuada no es un título suficiente porque no está revestido de las solemnidades de las formalidades del 1017 inciso A ese boleto de compraventa que obviamente les comento lo usamos en la actividad inmobiliaria un montón somos conscientes de que no transfiere dominio ese boleto de compraventa lo que otorga es un derecho personal al adquirente para exigir o reclamar la escrituración y lo constituye al al vendedor por boleto en obligado a otorgar la escritura a suscribir la escritura a transferir el dominio está obligado con una obligación de hacer obviamente que ese boleto de compraventa no es un papel pintado tampoco porque primero que nada si tiene fecha cierta otorga ciertas características al vínculo vamos a decir cuasi real o al vínculo posesorio que tiene la persona titular con el objeto por ejemplo otorga una posesión ante todo ilegítima pero de buena fe después veremos por qué es ilegítima aún en este caso pero es de buena fe no ingresó al inmueble rompiendo candados no no ingresó en virtud de un contrato en realidad boleto de compraventa que no posee la forma instrumental requerida por la norma ¿sí? ¿cierto? no tiene la forma pero en cuanto al acto jurídico hubo consentimiento libertad hubo precio hubo aún supongan cancelación del mismo otorga entonces una posesión de buena fe ¿sí? y que autoriza al titular a reclamar la escrituración y que además otorga privilegios en cuanto al vínculo o a la relación de ese titular por ejemplo respecto de otras personas que quieran agredir el objeto en virtud de deudas que pueda tener el vendedor volviendo al caso del empleado por ejemplo que el embare el inmueble que todavía sigue registrado a nombre de ese vendedor le otorga al titular del boleto la posibilidad de repeler ese embargo o esa medida cautelar obviamente la norma exige ciertos requisitos pero verificándose y son mínimos verificándose esos requisitos puede la la persona que tenga el boleto defender el objeto como si fuera verdaderamente el dueño en ese caso tengo una consulta en ese caso porque hay en el libro entre la publicidad registral y la posesoria se tiene en cuenta solo la buena fe y prevalece la primera en el tiempo porque hay en el libro no te entendí mucho la pregunta porque entiendo que me mezclaste dos cosas por ejemplo si hay dos sujetos que uno posee la publicidad registral y otro la publicidad posesoria y ambos son de buena fe prevalece lo que lo obtuvo primero en el tiempo sería en ese caso no 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 si se trata del mismo objeto prevalece por supuesto la registral no la posesoria no pero lo que pasa es que cómo llegó el poseedor a tener esa cosa se lo vendió el mismo que figura como titular o se lo vendió otra persona creo que el caso se refería a que un tercero como que lo vendió o sea no lo no lo tengo acá ya lo leía si no va no por eso después fíjate bien cómo es el ejemplo porque si un tercero le vende a una persona y le vende a otra en simultáneo y una registra y otra no la registra eso a eso te está refiriendo vos quién tiene el mejor derecho cuál sería el planteo sí sí a eso me refiero quién tendría el mejor derecho si le vendió a ambas si le vendió a ambas se rige por el principio prior in tempore potier in iure es decir primero en el tiempo mejor en el derecho habrá que ver el instrumento de más data de mayor antigüedad gracias el que primero recibió es el que tiene el derecho muy bien como vemos entonces nosotros ese modo esa tradición no es solamente la exteriorización de la transmisión dominial o de la transmisión de la cosa sino que además ese modo es la prueba es la prueba de que ese derecho real ha sido transferido o en realidad ha sido trasladado para no decirlo en términos registrales todavía de una persona a otra toma te vendo mi mate la otra persona lo adquiere esa tradición real es una prueba una prueba de la verificación de un derecho real a favor de alguien sobre una cosa por ejemplo mueble no registrable esa prueba por supuesto que para poder ser defendida en el tiempo exige de los ejercicios de actos posesorios es decir el adquirente de ese objeto tiene que realizar lo que se llaman los actos posesorios que están explicitados en 1928 y entre ellos están esencialmente la posesión pero además la delimitación la demarcación los cuidados el mantenimiento repeler a terceros pagar lo que corresponda pagar como tributo hay que ver también qué tipo de objeto es si es un mueble si es un inmueble para que pueda haber tradición también no tienen que existir o verificarse oposición de terceros porque si hubieran si estuviera disputada la posesión eso deberá ser ya digamos reclamada por vía judicial y habrá que plantear una acción reivindicatoria cuando está disputada la posesión no puede haber modo suficiente justamente porque hay un tercero que la está impidiendo o negando caso de usurpadores por ejemplo que se niegan a restituir el objeto usurpado desde luego que si alguien compró algo y no lo puede adquirir por medio de la tradición luego de haber celebrado válidamente el acto jurídico de la compra desde luego que con con esa adquisición no adquiere la cosa todavía porque no no tiene la posesión de la cosa no tiene el modo suficiente no se verificó la segunda causa título y modo pero ese título le da derecho a reclamarlo legalmente es decir no puede obviamente poseer o ocupar la cosa porque ya está ocupada ya está poseída aún ilegítimamente pero ya está poseída entonces lo que tiene es la posibilidad de reclamarla por las vías legales y acá no alcanza en algunas escrituras van a ver ustedes que dicen que se realiza la operación la compra-venta y que el el comprador ya había tomado posesión o ya estaba en posesión del objeto con anterioridad a la celebración de la escritura esa simple declaración cae o es vencida por la realidad si se verificara que no tenía la posesión es decir no alcanzan las meras declaraciones por más que se instrumenten tiene que verificarse la doble causa es decir tiene que haber traslación de dominio tiene que haber posesión real y efectiva tiene que haber traición bueno vamos a dar una conclusión acá me gustaría para la clase que viene y usar los primeros cinco minutos de la clase que viene en que alguno de ustedes explique cuál sería entonces yo expliqué lo que es la adquisición derivada que alguien explique lo que es la adquisición originaria esa es la primera pregunta y miren que yo me voy a acordar y después me gustaría si alguien puede dar casos concretos que no sean que no sean estos que están aquí ya relatados que son extinciones de derechos reales ¿sí? ¿cuál sería por ejemplo una extinción de derechos real relativa que no sea la que está mencionada aquí con ejemplos puntuales y ya con eso uno se siente realizado ¿sí? por supuesto vamos a aprovechar esos intercambios iniciales de la clase que viene para poder también cerrar o redondear algunos conceptos que por ahí puedan estar medio difusos ¿alguna pregunta hasta acá? ¿no entonces? bueno nos vemos la próxima clase ¿bien? ¿listo? hasta luego ¿no? ¿no? ¿no?